Surianita Capullo de Rosa que naciste a la orilla del mar con tu cara trigueña y sedosa mi alma triste se pone a cantar Surianita Capullo de Rosa que naciste a la orilla del mar con tu cara trigueña y sedosa mi alma triste se pone a cantar Suriana Sandunga pareces muñeca entre los encajes de un blanco huipil Suriana Sandunga pareces muñeca entre los encajes de un blanco huipil Cuando duermes tranquila en tu amada a la sombra de un verde palmar con sus besos de luna y de plata tus caricias quisieras sentir Suriana Sandunga al son de marimba tu cuerpo se simbra calliardo y gentil Suriana Suriana Sandunga Sandunga al son de marimba tu cuerpo se simbra tu cuerpo se simbra calliardo y gentil tu cuerpo se simbra se simbra tu cuerpo se simbra tu cuerpo se simbra